Amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de C-Music Radio Band 13.5 FM Yo soy su compa Lago y en esta ocasión vamos a presentarles un éxito que está pegando con todo en redes sociales Esto es el compa Alberto Márquez, entrega total Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo con visión, harás conmigo lo que quieras, mi amor Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso o nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Que se le entrega con alma, mamacita Lévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, hazlo como quieras, por maldad o por amor Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Lévame si quieres hasta el fondo del dolor Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Chico coldestando lo que quieras, por maldad o por amor Quiero ser tuyo, sea por maldad o por amor Chico coldestando lo que quieras, suyo, sea por maldad o por amor Gracias.